Bendito sea el nombre de nuestro Dios, mis amados hermanos, estamos aquí en esta mañana y les saludo a todos ustedes, ya sea a todos nuestros amados hermanos que nos visiten en forma directa o diferido, doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes y estamos en esta hermosa mañana, recibiendo nuevamente, como de costumbre, la palabra de nuestro Dios. Y amados hermanos, pues los saludo con mucho afecto, estamos en esta serie de estudios titulado Arrepentimiento. Estamos todavía trabajando con este tema que está bastante hermoso, bueno, es lo que pienso siempre, cualquier parte de la palabra de Dios. Y amados, pues este es nuestro tema, Arrepentimiento. Y estamos caminando fielmente, en su palabra, hoy, día catorce de junio de 2015, son las ocho y cinco minutos, y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, para todos ustedes, desde esta pequeña visita, que es cantar los santajes. hermanos míos, pues damos gracias a nuestro Dios, y pues agradecemos su santo nombre en este momento, con una oración, pidiendo al Señor que esté con nosotros en esta hermosa mañana. Nuestro bendito Dios y Padre, en esta hermosa mañana nos vimos delante de ti, rogándote, Señor Dios, que tú bendigas el corazón, la vida, de todos y cada uno de nosotros, Señor, que manifestamos tener el gozo, el deseo, el hambre suficiente, la fe suficiente por tu verdad y tu palabra. Señor, tenemos todo el deseo de ser tiernos de tus semillas de verdad en esta hermosa mañana. Señor, por lo que yo te ruego que tú traigas grande bendición en la vida de todos y cada uno de mis amados hermanos, que en este momento van a recibir tu hermosa palabra. Señor, bendice sus corazones. Trae para cada uno de nosotros la convicción de la necesidad que tenemos por tu verdad, por tu palabra. Bendice Dios, por favor, te lo ruego. Danos tu gracia y tu bendición que tiene en nuestros corazones de mi Padre. En el amor de Jesucristo, te ruego que bendigas tu palabra, que tú pongas la unción, Señor, del Espíritu de tu palabra sobre el mensaje que vas a dar. En el nombre glorioso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, te ruego que Dios, para que en todas las cosas seas tú exaltado y bendecido en tu nombre. Gracias, Padre. Gracias por Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, pues ya estamos listos. Recuerden que hemos estado estudiando, amados, acerca de arrepentimiento. Estamos, creo que si somos conscientes de lo que Dios nos ha estado bendiciendo con este mensaje, con este tema, ustedes se darán cuenta, amados míos, se darán cuenta que va más allá de lo que en algunas ocasiones hemos entendido de lo que es arrepentimiento. Así que, amados míos, damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno para hablarnos sobre este tema tan grande, tan enorme, que a veces lo minimizamos con dos o tres conceptos o pensamientos. Vamos a ir hoy a número catorce. Acuérdense que estamos hablando sobre el arrepentimiento. Este arrepentimiento, amados míos, que es el que precisamente estamos estudiando en estos últimos días. Y recuerden ustedes, hermanos, que estamos dejando que el Señor nos enseñe sobre este arrepentimiento. Como pueden darse cuenta, amados míos, al estar en este tema, pues estamos también tratando de que el Señor ponga sobre nuestros corazones todo el conocimiento de su verdad y de su palabra, para que no erroremos en cuanto al deseo de nuestro corazón de sentir arrepentimiento y venir ante sus plantas. Hemos estado viendo, hermanos, 50 puertas de arrepentimiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo les estaba diciendo que ha sido maravilloso lo que Dios nos ha dado, porque cada una de estas puertas nos da la oportunidad de arrepentirnos, no solamente de una causa y efecto que es el pecado, sino de, en este caso hablamos de 50 puertas que nadie puede, en un momento terminado, pues decir, no pude, no pude arrepentirme, no hubo manera, no hubo forma, nadie me dijo. Hermanos, Dios no agota recursos, Dios no agota ningún recurso para que cada alma pueda venir a lo presente de Dios y arrepentirse, como lo hemos visto en hebreo, arrepentimiento, arrepentimiento. Como ya les mencioné, hoy vamos a hablar sobre la puerta número 14. Son, como ya les dije, 50 puertas de arrepentimiento. Así que vamos a hablar sobre la 14ª y esta es la puerta de amor del arrepentimiento. Es para refrescar al alma arrepentida. Vuelvo a repetirle, la 14ª puerta de amor del arrepentimiento es para refrescar al alma arrepentida. Esta es la número 14. Así que, amados míos, después de que uno se arrepiente con el arrepentimiento del primer amor del Señor. Entonces, entra uno por esta puerta y recibe la presencia refrescante del Señor en su alma. Hermanos, muchas de las veces cuando el arrepentimiento gira a nuestras vidas y sentimos la convicción de arrepentirnos, muchas veces queda una sensación que a lo mejor no puedo explicar, pero lo intentaré. Como cuando alguien se sienta a comer y probablemente está uno a dieta, y uno se queda con esa sensación de vaciedad, porque no puede uno darle libertad para saciar hasta quedar eso, saciados en esa suamera. Hay veces, así puedo yo imaginar, que el arrepentimiento queda un sentimiento, queda un vacío cuando uno se ha arrepentido, y ese vacío es porque uno añora aquello de lo cual uno se arrepintió. Probablemente, por eso les dije déjenme intentar explicárselo de alguna manera, probablemente el alma se arrepiente, vamos a pensarlo así. El cuerpo se queda con una sensación de vacío, al igual que el alma, pero queda esa sensación de decir, bueno, ya no voy a poder beber de aquello, ya no voy a poder tomar de aquello, ya no podré ir a ese lugar. Bueno, adiós sea la gloria, pero siempre quedará ese vacío, siempre quedará ese vacío, esa vaciedad de que hubo un hueco ahí, quedó un vacío. Y ese es ahí donde ahorita quiero precisamente mencionarles, para qué, para qué sirve esta puerta catorceada del amor, del arrepentimiento, de ese primer amor que Dios pone en nosotros, y es para refrescar el alma arrepentida. Vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 3, y vamos a entrar en esta porción. Hechos capítulo 3, versículos 18 y 19. Hechos capítulo 3, versículos 18 y 19. Y la palabra de Dios dice de esta manera, en Pedro, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, y esta palabra es Shú nuevamente, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Esto es algo maravilloso, amados hermanos, porque esto nos deja saber que después de que nos hemos arrepentido, por eso quiero insistir, queda un vacío, pero ese vacío va a ser refrescado, miren bien en nuestra alma, por el amor del Señor, que es cuando Él viene a refrescar esa alma que se ha arrepentido. Amados hermanos, como ustedes pueden darse cuenta, hay algo que yo quiero mencionarles aquí, quiero darles solamente una pequeña referencia, una pequeña referencia, y esta pequeña referencia es esto. Hay muchas cosas que en nuestra vida nos han causado necesidad de saciar, o sea, la necesidad de saciar aquella cosa, cosas, objetos, personas, deseos, anhelos, que la mayor parte de las veces, amados míos, que la mayor parte de las veces nos sentimos con esa necesidad de todo el tiempo, y que nunca hemos saciado. Creo, y puedo estar totalmente seguro, hermanos míos, que cuando lleguemos a la presencia del Señor, todavía vamos a llevar ciertos anhelos y deseos, que nunca llegamos a saciar, pero que estuvieron ahí como un deseo. Y cuando lleguemos a la presencia del Señor, seremos totalmente sanados. Sanados. Esto es algo que me gusta. Seremos totalmente sanados, limpios, de todo deseo que nunca pudimos saciar aquí en esta vida, pero que todavía cuando estemos en la presencia de Dios, los vamos a llevar en el corazón, en la mente, en los ojos, etc. Y esto me deja saber, hermanos, que si nosotros podemos desde aquí ir saciando todo aquello, y dejándoles permitiendo que Dios sane estas necesidades, avanzaremos mucho, déjenme decirles, en nuestro camino espiritual. Miren, si llevamos a cabo el arrepentimiento del primer amor, por nuestros sentimientos, mortalmente cansados, exhaustos y agotados, que son el resultado de malgastar nuestra fuerza, energía y tiempo, que en complacernos, el Señor nos perdonará. Escuchen esto. Es lo que estoy diciendo, Dios. Él refrescará y revivirá nuestras vidas en una manera sana. Si no lo entendieron, déjenme volver a repetírselos. Si llevamos a cabo, fielmente, el arrepentimiento del primer amor, por nuestros sentimientos, mortalmente cansados, exhaustos y agotados, que son el resultado, hermanos, de malgastar nuestras fuerzas, energía y tiempo, en complacernos a nosotros mismos. Miren, escuchen, el Señor nos perdonará y Él nos refrescará y revivirá. Así que luego nuestro espíritu y nuestra alma renovada bendecirán, alabarán, agradecerán y glorificarán el santo nombre del Señor. Hermano, esto traerá un cambio muy grande en nuestras vidas. Esto hará un cambio fenomenal en nuestros corazones, una vez que seamos sanados de todo aquello que nunca pudimos obtener en nuestras vidas. No quiero pronunciar, enunciar cosas, cuestiones o situaciones. Quiero solamente dejarlo en la mente de ustedes. ¿Cuáles cosas no han sido saciadas? ¿Cuáles cosas no han sido satisfacidas o satisfechas en la vida de ustedes? Que los ha llevado a una congoja, a una tristeza, a un hambre que quedó ahí, desacada. Dios simplemente, hermano, los va a perdonar. Dios los va a refrescar y los va a rearribar. Una vez que ustedes reciban todo esto, hermanos, nuestro espíritu y nuestra alma, cuando han sido renovadas, bendecirán, alabarán, agradecerán y glorificarán el santo nombre del Señor, hermano, con un gozo indescriptible que nunca habíamos aprendido a hacerlo en el tiempo que Dios nos permitió. Nuestra fuerza renovada y nuestra energía restaurada nos permiten orar, estudiar e ir a la casa de Dios y recibir la lluvia de bendición para nosotros. Hermanos, todo esto, obviamente, proveniendo de arriba, procedente de arriba, de lo alto que el Señor manda sobre la hermandad, cuando esta ha sido unificada a su glorioso nombre. Hermanos, el Señor también le da su palabra refrescante a los espíritus y almas que Él ha renovado. Así que para mí esto es maravilloso, hermanos, porque estamos viendo cuántas cosas admirables Dios tiene para nosotros si tan solo amamos su palabra, amamos su verdad y recibimos, hermanos, esa lluvia de bendición refrescante que no nos hará sentir hambre ni necesidad de nada, excepto solamente alabar, glorificar y bendecir a nuestro Dios. Si avanzamos, vamos a la quinceava, vamos a la número quince, para que podamos avanzar en estas cincuenta puertas de arrepentimiento. Como ven, ahí vamos avanzando, nos faltan unas todavía. Vamos a la número quinceava, para llegar a las cincuenta, pues todavía como que nos falta algo. Así que vamos a ver la quinceava puerta de amor del arrepentimiento, Shiu. Es para arrepentirse de los pensamientos estafadores, es para arrepentirse de los pensamientos estafadores que vienen del viejo, voy a repetirlo, la quinceava puerta de amor del arrepentimiento, Shiu, es para arrepentirse de los pensamientos estafadores que vienen del viejo hombre. Déjenme decirles esto, mis hermanos, miren, la oposición carnal del primer amor estafado, bueno, perdón, perdón. Estoy diciendo que la oposición carnal del primer Adán ama estafar al corazón amador con los pensamientos de pretensión que dicen que el día está lleno de cosas, que es imposible dar el tiempo a nuestro arrepentimiento del primer amor en la mañana y en la tarde. Luego engaña con sus promesas falsas de que podremos darle el tiempo de hoy a Dios mañana. Y antes que nada, hermanos, no sabemos si viviremos mañana. Este es uno de los pensamientos que todos decimos. Hoy no voy a leer la Biblia cuando que nuestra alma, nuestro corazón amador tiene deseos de oír la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de tomar el alimento y el sustento que es la palabra de Dios para el alma o para el corazón amador y es de la forma de ser un escapador cuando engañamos al corazón y le decimos, mira, tú sabes, corazón amador, que ando ocupado en un múltiple montón de cosas. Así que mira, espérate, mañana, mañana te prometo que sí, voy a doblar rodillas, mañana sí abro mi Biblia, mañana sí voy a orar, mañana sí voy a ayunar, mañana sí vamos a hacer un trabajo maravilloso tú y yo delante de Dios. Y pasa ese mañana y ese mañana y ese mañana nunca llega. Así que, hermanos, en adición nos hace imaginar que nuestras necesidades terrenales son primero. En otras palabras, entiendan o no creo que no lo comprendan, siempre estamos pensando que la prioridad de toda nuestra vida es las cosas terrenales, el estudio, el trabajo, conseguir el dinero, etcétera, etcétera. Pero, hermanos míos, esto es contrario a las enseñanzas de Jesús. Yo recuerdo que habíamos ido a visitar a una persona, esta persona es de nacionalidad china, viene de China, pues. Y hasta donde yo supe, él buscaba y estaba buscando un pastor, un pastor que guiara y condujera la vida de su familia y no sé qué más. Así que, de alguna manera, pude ir por medio de unos amados hermanos, ¿verdad?, que me llevaron con él, me presentaron con esta persona. El punto que quiero tocar es que esta persona de nacionalidad china me dijo, ya, lo voy a decir así como es, ¿no? Me dice, sí, sí quiero un pastor que gobierne nuestras vidas, que nos guíe, que nos conduza, que nos lleve a Cristo. Pero tiene que ser un pastor. Usó una palabra que me quedó un poquito impresionado, pero déjeme recordar la palabra que él dijo. Bueno, en otras palabras, él dijo, un pastor de tiempo completo, un pastor de tiempo completo. Un pastor que no diga, yo tengo trabajo, tengo que ir aquí, tengo compromisos por allá, tengo que ir a hacer un trabajo de esto y de aquello. No, yo quiero un pastor de tiempo completo, pastor de tiempo completo. Y él puso ejemplo y dijo, cuando Jesús llamó a los discípulos, ellos dejaron sus redes, dejaron su trabajo para servir única y exclusivamente a Jesús. Ah, ya me encontré la palabra que usó, dijo, quiero un pastor de solo Jesús. Eso me dejó un poquito desconcertado, porque cuando él dijo, quiero un pastor de solo Jesús, hay una denominación, pues, torcida. Yo le digo torcida, y me atrevo a decir diabólica, llamada unitario. Estos son un movimiento mundial, llamados Iglesia Universal, Dios es Amor, Iglesia Unida, y ellos se hacen llamar solo Jesús. Yo no pertenezco a solo Jesús, yo soy trinitario, yo creo en la actividad, predico la actividad. Pero cuando este hermano procedente de China me dice, quiero un pastor de solo Jesús, yo me quedé y dije, no, pues no, yo ya no entro en su requisito, porque él quiere una persona de solo Jesús. Pero yo pensé en alguien que predicara la doctrina malvada de solo Jesús, que son los unitarios. Esa gente está torcida en su doctrina, bastante torcida, pobrecitos, y más pobrecitos son los que siguen a sus líderes, que tienen raíces satánicas. Bueno, dejemos a esa gente en paz. Entonces, el hermano dice, solo Jesús. Yo dije, ah, pues no, yo no, porque yo soy trinitario. Pero cuando él me explicó, y pude entender lo que él me decía, era un pastor, en donde solo Jesús sea su visión, no hay trabajo, no hay labores domésticas, no hay otros compromisos terrenales, solamente Jesucristo. Así que dije, bueno, ok, bueno, esta es una anécdota solamente para que ustedes puedan ver lo que el Señor está diciendo en su palabra acerca de que necesitamos dejar y ser lavados de nuestros pensamientos estafadores. En Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34, encontramos un principio para este asunto, porque vuelvo a repetirle, ¿cómo defraudamos a nuestra alma? Yo no sé si aquí en la palabra estafadores esté bien conectada con el pensamiento. Yo más bien me gustaría la palabra fraude, ¿sí? Para que pudiéramos limpiarnos de pensamientos fraudulentos. Pero bueno, vamos a seguir con el punto. Pero ¿saben qué quiero que ustedes vean? Aquí en Mateo 6, versículos 33 y 34, lo que estoy diciendo. Por ejemplo, por ejemplo, yo puedo ahorita sentir cansancio, puedo sentir, si ustedes quieren sueño, bueno, lo que a ustedes les guste, mi mano. Entonces, simplemente mi alma, mi corazón amador, está deseoso de dar la palabra, de compartir la palabra con ustedes. Entonces, yo le digo a mi corazón amador, mira, espérate, espérate, ¿sabes qué? Mejor en la tarde, en la tarde mejor voy a predicar y voy a ponerle más infundia, voy a ponerle más fuerza a la predicación. Pero, ¿tendré la seguridad simplemente de que en la tarde estaré aquí con ustedes? Y más si le digo a mi corazón amador, mira, mañana, mañana sí predicamos, mañana sí acompáñame, mañana voy a predicar. ¿Tendré 100% la garantía de que mañana voy a vivir? Siempre he dicho, hermano, siempre he dicho, y doy mi testimonio en que ya han pasado años. Estaba yo trabajando la carpintería. Yo había quedado muy formal con el cliente de que ese mismo día, ese mismo día le entregaba el trabajo. Así que nada más le dije a la persona que estaba conmigo, espérame tantito, voy a ir por un material que nos falta para entregar en la tarde. En la tarde a más tardar, pero hoy, hoy, hoy entregamos ese trabajo. Me dice la persona, sí, está muy bien, me salí, fui a proveerlo por una cómica, tardé año y medio para regresar a casa y entregar el trabajo. Antes regresé, bendito sea Dios, regresé, y regresé con muletas y con una andadera para poder continuar con el trabajo. Hermanos, vean lo que dice aquí la palabra de Dios, versículos 33 y 34 del capítulo 6 de Mateo. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os congojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su patria, basta el día sofá, ¿sí? Basta al día sofá. ¿Vieron eso? Déjeme ver si recuerdo un pasaje que también me deja siempre asombrado. No me acuerdo, no me acuerdo con quién estaba, voy a usar el término discutir, pero cuando digo discutir no estoy hablando de pelear, no estoy hablando de eso. Pero estábamos hablando algo, uso la palabra discutir, para que me entiendan. Pero estaba hablando con unas personas acerca de este asunto, de que dicen ellos que no puede uno decir primero Dios, si Dios quiere. Pero vamos a Santiago capítulo 4. Estas personas discutían y decían que uno jamás debe de decir, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios lo permite. Dice, uno debe tener la seguridad. Y eso para mí sonó a mucha, como dijera, rebelión, a mucha rebelión. En el capítulo 4 de Santiago, dice, por ejemplo, en el versículo 13, 13, y voy a leer unos versículos más probablemente. Pero miren, dice, Y ahora, los que dicen, los que acostumbran a decir, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y compraremos mercadería y vamos a ganar mucho. Y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quisiere, y si viviéramos, haremos esto o aquello. Mas ahora, os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo malo. Qué tremendo, ¿verdad? La gente solamente dice, ¿cuál es el problema? Voy a ir a tal lado, voy a ir a tal lugar y allá voy a estar tanto tiempo. Cuando uno debería, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Debería uno decir, si Dios quiere, si Dios lo permite. Bien, ¿ven ustedes? Pero déjenme decirles esto, hermanos míos. El viejo hombre trata de hacer que el alma imagine que sería una ganancia terrena el obtener la palabra y los dones del Señor para nuestra propia ganancia soberbia, como quiso hacerlo en este caso aquel hombre Simón el Mago. Y no debemos, amados míos, dejar que el primer, bueno, que el primer Adán nos estase o nos defraude, robándonos la verdad que Dios nos ha dado. Juan y Pedro, como dice la Escritura, reprendieron a Simón el Mago y le ordenaron que se arrepentiera, que se arrepintiera. Esto lo vemos en Hechos capítulo 8, libro de los Hechos capítulo 8, versículo 22. Y en este pasaje bíblico de Hechos capítulo 8, versículo 22, encontramos aquí nuevamente la palabra del Señor. Y dice de esta manera, Hechos 8, versículo 22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás será perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahora voy a decírselos con estas palabras. Arrepiéntete, Shú, pues, de tu maldad, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón amador. ¿Vieron eso? Simón el Mago, como lo describe la Biblia, pensó que podía comprar el poder de imposición de manos con dinero terrenal. También podría imponerla sobre los creyentes para que recibieran el poder del Espíritu Santo, como Pedro y Juan lo poseían. Hermanos, Simón trató de obtener las posesiones de Dios, tratando de hacerse ver como grande. Pero estaba, este hombre estaba en la terrible despachatez de la amargura y en cuerdas de iniquidad. Por lo tanto, Pedro y Juan le mandaron que se arrepintieran. Qué tremendo, mis hermanos, cuando no somos conscientes, cuando no hemos sido persuadidos de nuestro mal. Y hay veces pensamos que hasta el pastorado se puede comprar y se puede adquirir. Qué terrible. Recuerdo hace unos años, cuando vino una persona, y él era un pastor, dijo que era pastor, bueno, eso dijo él. Y vino aquí a esta iglesia donde estoy predicando, y mirando la iglesia, mirando todo el mobiliario, etcétera, pues dijo, ¿y usted piensa, pastor, que esto es una iglesia? Dice, ¿se puede ver la pobreza? ¿se puede ver la pobreza y la escasez aquí en este lugar? Mire tan solo su techo, mire sus muros, mire su piso, mire todo esto, esto es vivir en miseria. ¿Usted me gusta vivir así? Me dijo, no. Yo me quedé asombrado por sus palabras, y me quedé sin palabras, y lo dejé que hablara. Y me dijo, yo vengo a ofrecerle, yo vengo a ofrecerle dos cosas. Desde el momento que yo diga, y desde el momento que yo ponga mis manos sobre usted, usted desde este momento va a ser apóstol y profeta. Yo tengo la capacidad de darle a usted el poder de ser profeta y apóstol. Yo se lo vendo. Y cuando usted, cuando usted se dé a conocer como profeta y apóstol, usted le va a poder pagar lo que yo le pida. Si yo le digo, el haberle dado el poder de profeta y apóstol, le va a costar un millón o más, yo le puedo asegurar que usted va a poderle pagar eso y más. Incluso yo le puedo decir, con este título que yo le voy a dar de profeta y apóstol, porque se lo voy a dar por escrito y todo aquello, usted puede ir a cualquier frontera del mundo, sin necesidad de pasaporte, sin necesidad de visa. Usted puede ir a cualquier lado, siempre y cuando usted sea apóstol y profeta, cosa que yo le voy a dar a usted. ¡Guau! ¿Saben qué pasó simplemente con eso? Me pude dar cuenta, por lo menos abrió mis ojos, para poder declarar la falsedad, la falsedad, lo podrido, lo inmundo, lo sucio, lo pervertido, que están todos esos personajes que se llaman apóstoles, que no es bíblico que sean apóstoles, ni mucho menos profetas. Esas gentes son la geniondez de la verdadera iglesia de Jesucristo. O sea, son la geniondez que tratan de contaminar con su geniondez y purificación y maldad las verdaderas iglesias de Cristo. Y desgraciadamente muchas iglesias han caído en eso, adorando casi al apóstol y al profeta, buscando al profeta para que les profeticen, y me imagino que eso procede del espíritu de Alcá, quien buscaba, quien buscaba a quien le profetizara lo que su carne quería escuchar. Hermanos, que Dios nos guarde de toda esta situación, porque esto es lo que está prevaleciendo en la iglesia. Bueno, voy a tratar de seguir, voy a tratar de continuar, como que me siento un poquito, no muy bien. Voy a ir al siguiente, a ver si puedo terminarlo, que no creo, necesito simplemente terminarlo. No me siento muy bien. Así que, hermanos, solamente déjenme terminar diciendo desde esta parte. ¿Cuánta maldad y perversión hay en mucha gente que se dicen ser pastores, apóstoles, profetas, hombres y mujeres? Esto no es correcto. Esto es una maldad muy grande de la muerte de Dios. Vamos a tratar de arrepentirnos de todo ese tipo de ambiciones por llegar a ser lo que la gente carnal quiere que sea. Y vamos a distinguirnos como verdaderos hijos de Dios. amor de Dios. Bueno, adiós a todos los hijos. Si me siento bien, los espero por la tarde, seis de la tarde. De esta manera, abran su paso a las seis de la tarde. Espero que se me diga mi hijo. Me siento bastante. Así que, vamos a darle la gracia a Dios. Bendito Dios y Padre Etero, que no hay la gracia, porque todo viene de tu mano. Gracias, Jesús. Gracias por el esfuerzo de mis hermanos que escucharon en la página, que escucharon en la palabra, aunque fue muy corta. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Danos de tu gracia y de tu bendición en el amor de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, que se bruto.